Este Tevez no sabe qué quiere hacer. Sí, en definitiva, futbolísticamente no, no quiere volver. Son los momentos, Pollo, que nos agarra... ¿A punto de retirarte? ...que ya hay que ir pensando que estás muy cerquita de retirarte. Y lo mejor es no hablar. Cuando empezás a dudar. No hablar, Oscar, ¿viste qué dijo? Cuando vos sos jugador de fútbol y estás bien, no dudás. Por lo menos el caso mío. Yo cuando el último tiempito ahí en la NU, la última semana me costaba ir al entrenamiento, que era lo que yo nunca había sufrido. Estabas insoportable ya que no... Nunca había sufrido ir al entrenamiento porque nosotros íbamos una hora antes. ¿Qué te pasaba? La pasaba bien. Me paraba en la autopista. ¿Cómo te parabas? Me paraba en la autopista en un costado, antes del entrenamiento. ¿No querías llegar? Y no quería llegar. Entonces ahí decidí que ya era el día. ¿Cuántos años tenías cabezón? Sí, yo casi... Yo 36 iba, cumplí 37. Y bueno, pero estaba bien. No tenía lesiones, no tenía nada. Y llegué y le dije al técnico el domingo, poné un chico en el banco, juego 20 minutos y me voy. Lo decidí porque fue el momento. Yo ya no era feliz yendo al entrenamiento. Y lo nuestro era ir al entrenamiento una hora, una hora y media antes porque nos reíamos en el vestuario. ¿Qué te cansaba, cabezón? ¿Qué era lo que te cansaba? Llegar a entrenar. Y llegaba a entrenar y me decían... Y bueno, vamos a hacer un picadito. Me fastidiaba. Vamos a hacer... Vamos a correr. Me fastidiaba. Vamos pelotas paradas. Otra vez pelotas paradas. Me ponía todo mal y... Como yo era Ruggeri, el técnico me tenía que poner. ¿Entendés que me iba a mandar al banco? Y yo veía que los chicos llegaban sobre la hora y veía un montón de cosas y ya te fastidiaba. Cosas que ya van cambiando y bueno... Me empezaba a superar las cosas y por eso la declaración de Tebe quiere decir que le queda poquito. Pero no tendría que hablar, Oscar. Porque dijo, un año y medio en Boca perdí un montón de cosas. Entonces, no puede decir eso. Kai, te pasó también. Nos pasa todo. ¿Querés ser un año más juego? Y no, pero ¿qué le voy a agregar a mi carrera? Nada. Mi familia sufre, yo sufro, la paso mal. ¿No te pasó a vos? Sí, no, no, porque yo tuve que dejar muy joven. Al contrario. Digo, la puta que lo parió porque no jugué de 5, 6, 7 años más. Tuviste que dejar. Tuviste que dejar, sí. Pero es cierto que dice Kai también. Esa declaración lo que hace es, sigue como justificándose de algún modo. Como que la pasaba mal. Y eso es... Por eso vos decís que no hable. Claro. Es algo que no suma. Pero bueno, pero vos qué jugador escuchá que declara eso. De los que están jugando y los que van a seguir. De los grandes te digo, ¿eh? Yo en esto estoy con ustedes. No es de declaraciones, no son de hacer declaraciones así los jugadores. En esto estoy con ustedes. Digo, me parece que en Carrito juega todo el tiempo la culpa. Exactamente. De haber seguido. Exacto. Y cómo le restó para con la gente de Boca. Pasa ya que obviamente lo quieren y demás. Pero le restó. Le llega el momento, le llega el momento, Chavo. Que se tiene que retirar y por más plata que tenga, vos le podés decir 100, 100. Ese está el momento. No la va a poder gastar, no lo llena. Vos fijate, cuando alguien habla... No lo llena eso, no lo llena la plata, ya no lo llena nada. Sabe que... Levantarse ya te jode. Si levanta el otro día, ¿qué hace? Te ves. Vos fijate que está tan confundido de algún modo. Que vos podés tomar las frases por separado y algunas frases le suman y otras le restan. Porque cuando él dice, para jugar en Boca tengo que estar al 1000%. Bueno, es una... Y por otro dice, no, porque no quiero... ¿Y qué quiere decir eso? No, es que está cerca de lo que vos decides. Tengo la cabeza en unas dudas terribles porque el tema de nosotros, nos dicen, te tenés que preparar, te tenés que preparar. ¿De qué manera te preparás? Para dejar algo que hiciste, que te encantaba, que jugar, el entrenamiento, te reías con los jugadores, los viajes, ibas, venías. ¿De qué manera te preparás? Que al otro día me levanté en mi casa y yo no tenía mi lugar en mi casa. Porque me sentaban en el sillón y me decían, salí que tenemos que limpiar. Iba para la cocina y me decían, no, volá de la cocina. ¿Qué haces acá? Y no sabía para dónde ir. La primera semana te levantás todo el día de las 7 de la mañana y tu casa tiene un funcionamiento. Y tu familia no está acostumbrada a verte. Otra vez acá te dicen... ¿Qué haces? Vos veías a tu señora, entrás, salí, entrás, salí y vos... Claro, los pibes, los pibes. Papá, ¿qué haces? Estoy acá, no juego más. Claro. Estoy acá. Y a poquito te acostumbrás. No, no. Vivo acá yo también. No, es porque... Vivo acá yo también. Es el gran problema que pasamos, Pollo. Que alguno le agarra para mal o otros... ¿Cuánto te llevó a vos, Oscar? Un día quería dirigir, al otro día quería representar, al otro día quería... Me sentía con que era esto, que era el otro y después de un tiempo me di cuenta que para todas las cosas que uno quiere emprender hay que prepararse y no porque jugamos 20 años al fútbol podemos dirigir, ¿entendés? Y podemos ir porque me dirigió Bilardo, me dirigió el bambino. ¿Y fue el olvido? ¿Cómo? ¿En ese momento pensás en el olvido? ¿En que te olviden? ¿En que decís...? Ah, no. ¿Y vos qué te crees? ¿Que a nosotros no nos gusta que por la calle te paren y te saluden y te reconozcan? Hablábamos con el CAI el otro día, el estar en la televisión te mantiene con los chicos, CAI, ahora te saludan los chicos, ¿cómo te saluda un pibe? No, ahora te saludan por la televisión, no por el fútbol. Y yo me decían, ahora último, los pibitos me decían, mirá, ahí va el papá de Candela, porque fui al bailando, ¿entendés? Entonces, a nosotros nos gusta que nos aplaudan, nos gusta que te paren, que te piden una foto, que te reconozcan, y perdemos eso. La mayoría pierde eso, yo porque me tocó jugar un montón de... Pierden cabezones que en algún momento los abruma también. Los primeros años te saludan, a los 5 o 6 años te saludan de 10, 6. A los 15 años no te saludan ya, y eso lo sentimos, y nos duele. Por más que digan los jugadores, no, ya nosotros queremos estar tranquilos. No, mentira. Yo le cuento mucho a los compañeros hoy, los que van a dejar, caso Carlito, que estará 1 o 2 años de dejar el fútbol, cuando hablo y todo, y a vos te lo cuento, mirá, cuando yo dejé el fútbol hace un mes, al mes, mes y medio, agarraba el teléfono y lo miraba a ver si andaba, porque no te llamaban, ni Dios. Te sonaba 1 o 2 veces por día. Y yo me retiré en boca, y cuando estaba en boca, te podés imaginar lo que me sonaba en el teléfono. Y a los 2 meses no sonaba el teléfono. La carrera se va. No sonaba el teléfono, y un día lo prendía, lo apagaba, y le digo, anda esto, le decía mi señora, anda. No sé qué pasa, viste cómo cambia la vida. Pero Kai, ahora agarrás, ¿por qué yo digo siempre, el fútbol es ahora, ahora, esto, lo que está pasando ahora? Vamos a la calle, agarrá al que vos me digas, Alonso de River, y llévalo con un pibe caminando, de los que están jugando ahora, a ver a quién saludan. Sí, sí, no, yo estoy de acuerdo. Te digo Alonso porque es un grosso, grosso, grosso. ¿A quién saludan? Al pibe que está jugando ahora. Claro. Lo paran más al pibe que está jugando ahora que al... Es distinto a la carrera de ellos, es distinto a la carrera de ellos porque periodistas siguen siendo, y si son más o menos conocidos, siguen siendo conocidos. El jugador de fútbol tiene una cantidad de años y después desaparece. Y viene el otro. Y si vos no sos entrenador, no se desaparece. Y la que viene después, y la que viene después, ¿qué te crees? Porque a nosotros, porque nos ven acá, él, yo, que tenemos la posibilidad de estar acá. ¿Sabes? La banda que hay que no saben para dónde ir, que tienen problemas con la familia, que tienen problemas que no van a ningún lado, no salen. ¿De qué trabajan? Estamos acostumbrados, Pollo, un mes, los que jugamos, por supuesto, en equipos importantes, ¿no? Grandes. Un mes, termina el mes, te pagan el premio de los partidos que jugaste. Termina el mes, cobras el sueldo. Te llaman, cobrás las primas. Estás todo el día, pa, pa, que venís cobrando. De un día para el otro te hacen, ¡tah! Se cortó. No cobras nada, nada. No vas a cobrar nada y seguís viviendo, te acostumbraste a vivir a un nivel acá arriba. ¿Cómo bajás? Más mitad. Es para analizarlo, ¿eh? Es para analizarlo de esta zona de acá. Los europeos no, porque yo conozco a los europeos. Y a los 35 años. Y a los 35 años que somos jóvenes. Son desocupados. Desocupados de un día para el otro. Desocupado, mal. Se cerró la puerta. ¿Sabes qué pasa? Y al otro día, con la de su carta tirado... Te digo a vos, Pollo, ¿me conseguí un laburo? Sí. Sí, mirá que te pagan... Es una locura, ¿no? Perdón. Te pueden pagar 15.000, 20.000 pesos. ¿15.000, 20.000 pesos? Le decís vos, que es una fortuna de plata. ¿15.000, 20.000? No, Pollo. Está loco, no me sirve 15.000, 20.000. Nos pasan todas esas cosas. Ese es el gran tema del dejar de jugar. Por eso Tebe está con ese problema, que por más plata que tenga, tiene quilombo en la cabeza de... Dejo, no dejo, dejo, no dejo. Vuelvo a boca. Si vuelvo, me tengo que meter las pilas de una manera porque te putean. No te perdonan, ¿eh? Perdés todo, te putean. Y si está pensando en dejar, también está pensando en qué va a ser. Por más dinero que tenga, va a ir a jugar un día al gol, dos, tres, cuatro, un mes, dos meses, tres, cuatro, un año, todo el día cuando el gol va a llegar un momento que sí, ¿qué hago? No. Tengo que hacer algo. No. Y ahí, ¿qué hago? Soy presidente, soy técnico, soy manager, ¿y qué hago? A ver, porque otra cosa que no esté cerquita de lo que es el fútbol, raros son los jugadores que han hecho otra cosa. Raros. Che, que quito escucharlos, ¿eh? La verdad, dieron una charla de exjugadores. Un buen mensaje, ¿eh? Muy buen mensaje. No estaba ni programado. Vamos a la pausa. Quédate, Juan. No, le decía yo que si el jugador valoraba la plata cuando la tenía, porque por ahí la gana, no digo fácil porque... No, mientras la está ganando, no. No valorá la plata. No. No porque vas y querés el coche ese, te calentaste con un coche y te dicen 10 lucas más y le da 10 lucas más. Y le da 10 lucas más. Y pensás que siempre va a tener... Me decías algo que el jugador no sabe hacer un trám... No estamos hablando de que son tipos que no saben hacer nada, ¿no? Pero que tiene una forma de... Yo tampoco sé hacer un trámite, no tengo ni la más mínima idea. Yo aprendí después. Ahora, el jugador no te sabe ir a pagar un impuesto. No. No. Pero los aeropuertos tampoco hacen nada. No, los aeropuertos. En los aeropuertos que llegábamos con Mochela y subíamos derecho al avión. No sabíamos... O sea, viajaron por todo el mundo y hoy no sabíamos. Por todo el mundo no sabía. Ahora sí, pero yo no sabía. No, no, cuando dejé de jugar con los cuatro pibes, llegué al aeropuerto... ¿Dónde está Mochela? ¿Dónde está Mochela? Tenía que hacer 200.000 papeles. Digo, todo esto hay que hacer para salir. No, es una cosa de loco. No, era terrible. Las valijas y las valijas. ¿Y por dónde vas? No, pero no puede pesar más de 23. ¿Cómo no? Si nosotros llevábamos baúles. No, y se te terminó lo de los baúles. Esta moto traías de afuera. Claro. No, se te corta todo. ¿Y con los hijos? ¿Y con los hijos? Y las primeras vacaciones eran... Ah, pero encima ni eso teníamos nosotros. Ir al jardín, acompañar... Nosotros... Ahora que en reuniones... Yo llegué un día y mi hija caminaba. Y llegué otro día y mi otra hija hablaba. Y... Esa es la deuda que te queda, Seba. Cabezón... La de la crianza de los chicos, del jardín. Reunión en el jardín. No. ¿Viene el papá Ruggeri? ¿Viene el papá Casini? No, el papá Ruggeri no estuvo casi nunca. Por eso mi señora con cuatro pibes es un monumento. Y de mí es igual. Estás con cuatro pibes, te explota la cabeza. No. Yo te digo una cosa. Yo digo, ¿cómo hace la gente? Ahora estoy con mi nieto, que le quiero seguir un poquito. No, te morí. A la noche yo creo que te morí. Preferís a Klisman. ¿Eh? Pero totalmente correr a Klisman por todos lados, en la cancha. Bueno, hoy te pasa a vos, Pollo. Hoy te pasa a vos con las mellis. Hoy vos las ves un rato, dos, tres horas, cuatro horas al día. Y tu germuta todo el día con los chicos. Lo mismo pasa con las nuestras. Estaban todo el día y semana que nosotros por ahí no íbamos. Yo agarraba a mi hijo cuando volvía, hoy el 97, ¿no? El que está jugando hoy. Lo sacaba de la cuna, mi señora me quería matar. Me lo acostaba acá, dormía. A la mañana me levantaba, lo dejaba ahí, pero ahí me iba una semana y no lo veía. Por eso vos dijiste recién que, no sé si fue en el corte o qué, que no tenés tanto trabajo que no disfrutás. Bueno, ¿sabés qué dije yo un día? Estaba dirigiendo, fui a mi casa y le dije a mi señora, no dirijo nunca más. ¿Nunca más? Me voy. Pero no dirijo nunca más, por más que me llame, quien me llame, no dirijo más. Porque no estabas disfrutando. Porque yo quiero vivir un poquito, quiero disfrutar de lo que me pasó. Quiero disfrutar algo, quiero estar con los chicos, quiero estar con mi familia. Quiero, es decir, manejar mis tiempos. Yo quiero irme mañana, me voy mañana, me voy a Mar de Plata. Vamos no a Mar de Plata, me voy a Mar de Plata. Chao. El fin de semana, ¿a dónde nos vamos? ¿Vamos al río a comer? Vamos al río a comer. ¿Sabés qué dijo? Creo que, mira, si no lo dijo Bianchi. Le preguntaron a Bianchi si era, cuándo se sentía, no sé, salvado, millonario. No sé, y dijo, soy millonario ahora, que puedo gastar mi tiempo. Habló Bianchi no de la plata, de que había ganado, sino del tiempo que le sobraba. Creo que le preguntaron hace mucho de si quería volver a dirigir. Dijo, no, no, millonario, soy ahora, que puedo gastar mi tiempo. Yo saqué esta conclusión. A nuestra edad, ¿cuántos años nos quedan de estar bien? Ahora se alargó la vida. De plenitud. ¿Cuánto nos queda? Porque decimos, cumplí 50, llegamos a la mitad. ¿A la mitad de qué llegaste? De 100, claro, pero hay que llegar. De 100 es la mitad. Sí, pero la bola, los 80 años no son de los 30. ¿Cuál? Que nada. Y con ganas de energía, ¿cuánto tenés? 15 años más. Con 10 años más, vivir bien. Y bueno, loco, tengo que disfrutar porque se me pasan los días. Se me pasan los días y no quiero. Quiero, y quiero vivir, y me encanta vivir, y amo la vida. Pero no lo tenía eso. ¿Entendés? Sí, y ahora quiero hacer un montón de cosas, por eso cuando vos me llamaste, venís para el programa, todo. Sí, Pollo, pero mirá que yo quiero, no quiero perder mis tiempos porque si no yo voy, me siento ahí y la paso mal. Sí, lo primero que me preguntaste es si todos los días. Todos los días. Yo no la quiero pasar mal, por eso vengo acá, me río, la paso recontra bien, aparte de acá buena gente. Bueno, ¿y cuánto peleamos nosotros para que yo venga todos los días, te acuerdas? Sí, un montón. Y bueno, por estas cosas, no queremos en... No me quiero encerrar, no me quiero encerrar. Yo dirigí, quise sacarme eso porque también me pasó, que era técnico, que era representante, que era, que era, que era, que era, y en definitiva a veces no terminás siendo nada, porque es buscar el lugar hasta que encuentres el lugar. Y te equivocás, la verdad. Cuando yo dirigí, dije, me llamaron para irme a dirigir afuera y lo pensé, dije, no, no, no dirijo más. Porque en ese momento cuando me llamaron para ir a dirigir un equipo acá en el interior, dije, me tengo que ir solo. Y dije, no, no. Bueno, ustedes tienen que tener un día libre. Para mí ustedes tienen que tomarse el viernes 4. Ahora hay que decirlo, si algo tienen es tiempo. ¿Cómo? Si algo tienen es tiempo. No, no, tiempo no, terrible el tiempo. Además, Oscar, ¿sabes qué? 9 de la mañana vamos, 8, al mediodía estamos libres, hasta el otro día no haces nada. Entonces, me gustaría de verdad un curso, pero aparte, pero no solo eso, para manejarse en la vida, para cuando cobran la plata, ¿qué hago? No, ir disparando a comprarse el coche porque salió con una luz blanca y lo cambio porque me cambiaron en la palanca y cambio. Y qué hacer. Y mirá que cuando... Por eso yo te decía, Riquelme, qué importante que se meta ahí y les diga, chicos, miren que cuando dejan de jugar, bueno, ya que a Riquelme lo van a saludar y lo van a pedir autógrafo y le van a hacer nota toda la vida. Pero a la mayoría no. Y se termina. Eso me encantaría, ver de un avión para tenerlo ahí. Le gustó lo que dijiste recién del seleccionado argentino. ¿De la selección? Pero yo ya te lo vengo diciendo hace rato. Que te gustaría que hagan esto. Hace rato que tiene que ser una obligación. Y a mí no me interesa, ya la verdad, por arriba de los jugadores tiene que ser. Una orden institucional. Tienen que salir, muchachos, de 6A, cuando van a la cancha, ya te lo dije la otra vez, bajan del avión, los suben a un micro, los meten en la concentración, salen de la concentración, los meten en un micro, los meten en el vestuario de River, salen de ahí, los meten en la pista del avión. Loco, bájense un poquito, abracen a la gente, ¿sabés lo que sería? Para mí, que venga Messi y te dé un abrazo y te diga gracias por estar, un gusto. Se caen, se cae la gente. Sí, sí. Cambiaría, cambiaría un montón de cosas. Muy bien, Oscar, muy bien. ¿Eh? Muy bien. Lo deberían obligar. A mí no me importa quién está, si es Messi, que es el mejor del mundo. A mí, la selección argentina de ahora en más, hace esto. Le guste o no le guste. Señores, hay que parar el micro y abajo todo el mundo, vamos. Todo el mundo abajo a saludar. Son 15 minutos, no te saca el partido, más estos cracks, no te saca el partido, no te hace nada. Extraordinario. Abrazás a esa gente que está ahí en Ezeiza, hay 100 tipos, abajo hay mujeres, hay todo. Y hacen así, ni las manos, dejate de joder. Gánense a la gente, viejo. Eso es bueno. Es bueno para todo. Entonces, todas esas cosas me gustaría ver, de comprar un avión y de tener esto, si después lo alquilan y van en avión, van en primera todos estos pibes, van en primera. Mamita querida. Nosotros para ir a Uruguay, Peti nos llevaba por Bolivia, todo. Hacíamos un día de viaje, pero Peti, si íbamos a Uruguay, y no, porque es más barato por acá. Parábamos en tres lugares. Dejate, una vez paré en un aeropuerto dos veces. Íbamos y volvíamos así, íbamos para todos. De verdad te lo digo en la selección. Y atrás, el carro de pescado allá atrás que se fumaba, en el jumbo allá atrás todo amontonado. No nos daban dos en un asiento de pedo. Que se fumaban, de verdad, ahí arriba. Se fumaban, no se veía. Y a mí no, yo no fumaba, me había intoxicado estado. Muy bien lo que decís, porque no son terrenales muchas veces, ¿eh? No, pero eso no le estamos pidiendo nada, Rafa. Brasil lo hace. Es muy simple. Brasil tiene el... Pero ¿sabés qué me gustaría, Chavo? Que lo hagan convencido. Claro. Sí, sí. Que tiene que ser una cosa de decir... El mijo se empieza para. Alegres, alegres. Y ¿sabés qué lo hace también? En Teresópolis y Brasil hace prácticas abiertas. Eso, eso, eso... Y eso también te acerca mucho a la gente. Y otro, de cambio... Tiene como, perdóname, tiene como un... Un pasillo donde la gente se para y ve el entrenamiento. Esa la tiene San Paolo. Histórico. No sabía cómo verían están los rojos. Turcus Ailo, gracias. No sabía cómo... En un éxtasis estaba. Bueno, a ver. Son esos goles, Raúl, que quedan en la historia. Mirá, 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 qué lindo. Todo el mundo se acuerda. ¿Vos decís eso? Y todo el mundo se acuerda. Me encantó. Bueno, hay bonus track. Fenómenos rojas. Hay bonus track. Atención. A ver, vamos. Bonus track. ¿De boca o de arriba? El cabezón Ruggeri. Con la camiseta de boca. ¡Epa! ¡Bumba! Mirá, con el 2. ¡Bumba! No me marcaron. La verena está igual. ¿Te acordabas, cabezón? No, pero es flaquito. ¿Te puede ser go? Ese día le hicimos 5. Me gustaba cómo gritaban los goles, cabezón. No, yo grito todos los goles con todas las camisetas. Me encanta. Porque no es cargar a la gente. Es respetar a la gente. Es respetar. Claro, pero yo estaba muy bien. Buscar, estés muy libre. No te marcaban ninguno de ellos. No te marcaron. Un genio. Un genio. Y mirá. Mirá, cabezón. ¡Bumba! Agati. Agati. Uno con la de boca y otro con la de River. ¿Y de Rizal o dos? Escuchá, voy gritando el gol. Me encanta eso. Muy bien. Voy gritando el gol por el palco porque me puteaban. Escuchá, ¿ves que ahí me paro? ¿Quién te insultaban? ¿Los de River? Los de Boca. Ah, los de Boca. ¿Y si se había ido? No, tremendo. Colazo. Ahí sí el loco salió. Colazo. Y decía que le había hecho falta. Mira quién estaba ahí. Y se tiró un gordo. Se tiró de los palcos viejos llorando. Y yo le gritaba, gol, gordo, hijo de puta. No, el gordo. Y el gordo se tiró, lo tenían agarrado. Y lloraba y decía, lárguenme. Y se quería tirar ese día. No, qué loco estaba. Me quemaron la casa, qué querés. ¿Eh? Se quemaron la casa los hinchas de Boca. ¿Después de ese hoy? En Ramos Mejía. No, no, te fuiste de Boca Arriba. Me fui de Boca Arriba. Mi vieja estaba ahí. Se quemó mi vieja. Me quemaron un coche, todo. Prendieron fuego fuerte. ¿En serio? Mirá si hoy pasara. ¿En serio? ¿Sabés dónde salí? En un diario una cosita así salió. Le quemaron la casa a Ruggieri. ¿Sabés qué? Hoy estaría la tapa. Eso te iba a decir. Pensaba eso. Mirá lo que se ha recordado. Yo no estaría. Yo tampoco. Hoy está en el mundo. Bomberos, ambulancia, todo. Cabezón y... No, nada. ¿Qué pasó? No, nada. Fui a la casa del abuelo. No, tía. ¿Eh? Viva en San Justo el abuelo. Vivía. ¿Y? Fui a buscarlo. ¿Y? Si yo sabía dónde vivía, vivía con la mamá y el papá. ¿Cuántos años tenías vos, Cabezón? Yo tenía 24. ¿24 años fuiste a buscar al abuelo? Al jefe de la barra de boca. ¿Y qué pasó? ¿Fuiiste a buscar a San Justo, a la casa? Fui a la casa, hablé con él. Todo salió, me atendió. ¿Y? Y le dije que... Yo estaba como loco. Y me dijo, no, mirá que la banda mía, la primera línea, no la quemó. La quemaron unos pibitos que no los podemos parar. Le digo, ah, la quemaron unos pibitos. Dame los nombres de los pibitos, no me quiso dar. Y le dije, me vuelve a pasar cualquier cosa, vengo y hago un quilombo acá en tu casa. No me importa nada, viejo, madre, todo. No me importa nada. Y bueno, no pasó más nada después. ¿No pasó más nada? No. A mí me daba miedo uno que estaba en la hinchada que le decían el gitano. Sí. El gitano, no, el chueco. Era un asesino malo, malo. Ese sacaba y te mataba. A ese me daba miedo, viste. ¿Qué? No, pero además pensá esto. Pensá esto, porque vos lo ves hoy a Ruggeri. ¿Qué? ¿Qué? Grande, campeón del mundo, todo. Con 24 años fue cualquier pelado. No, tremendo, tremendo. Un día en el Banco Federal... Que ya no está más, por eso lo nombro. ¿Por qué iban a cobrar ahí? Sí, nosotros tenía Guillermo Coppola, era el gerente. Claro. Entonces había Quilombo, viste, con la hinchada y dicen, bueno, reunión con la hinchada. Cinco jugadores, cinco de la hinchada. El abuelo, el chueco, el gitano, cabeza de poronga. No, bueno, yo sabía, yo sabía. No, no, no. Sabía que se había... Alí un gráfico, real delito. No sé. Cinco de nosotros. Y manzanito. Listo, cinco de nosotros. Llegamos a la reunión en la oficina del gerente del banco. Reunión. Entonces era una pelea, iba a ser. Entonces, ¿dónde nos peleamos? Iban a buscar un galpón y era, bueno, eran parejas. Y yo le dije, yo, abuelo con vos. Porque yo no quería al chueco. El chueco, digo, que se arregle cualquiera con el chueco. Porque el chueco no era que te pegaba y una vez que vos estabas en el suelo, no, él iba y te mataba. Entonces, yo no quería al chueco. Entonces el flaco Gareca estaba cachocordo al galleguito Vázquez. Le tocó al chueco. Cuando le toca al chueco, empezó el galleguito. No, ¿para qué nos vamos a pelear? ¿Para qué nos vamos a pelear? Salimos todos amigos. Había revólver en la mesa todo. No, no, qué jodido. Había revólver en la mesa. Iban a la concentración con los revólveres. Escuchá, amigo, yo me comí la peor apretada en el 81 con Maradona, Brindisi. ¿Qué es lo que le quiero, no? Rodearon toda la candela. Rodearon toda la candela. Teníamos el teléfono ese gris solito. Que hacía así. Estaba Perotti hablando así, ¿viste? Sí, la mujer, mi amor, ¿cómo está? Y viene un negro y le dice, cortá el teléfono. Y le dice, Perotti, peor que ello. Dice, ¿qué voy a cortar el teléfono? Ah, no, agarró ahí todo el cable, cortó todo el cable. El teléfono voló por la mitad de la cancha. Nos reunieron así, 100 negros con 100 revólveres. No me olvido más. Los revólveres negros así. Y hacían así, subían y bajaban. Yo tenía 20 años. Entonces hacían así. El abuelo decía... Viste que nos alcanzaba Ferro, ¿te acordás? Sí. Claro, sí, claro. Hoy les venimos a hablar. Queremos salir campeones. El revólver hacía así, pim, pim, para arriba. Y todos, todos hacían así. Y Diego dice, no, abuelo, no. Vos, señor de culo, que con vos no es. Al otro día, bueno, le ganamos a todos, salimos campeones. Estudiante, el gol del loco Gatti que salió hasta la mitad de la cancha, se le dio a Perotti. Tres a uno con tres estudiantes. Qué cagada peo nos comimos con los revólveres. Mamita, lo que eran esos negros. Cabezón, a ver, vos cuártelo. ¿A vos te tocó Raúl alguna así fuerte? No, así te agarró la dulce. Este agarró la dulce. Nosotros no teníamos... ¿Qué diferencias notás entre Boca y River? Diferencias. No, bueno, la que me tocó a mí en la época de los 80, River era como que ibas a Europa. Boca era un desastre, no teníamos... Escuchá, nos pintamos... Un día jugamos con la camiseta amarilla, con un fibrón pusimos los números. Una camiseta blanca. Una blanca. Con Atlanta, una camiseta blanca. Se robaban todos. Una mañana nos levantamos la candela, el aljibe de Armando había traído de mármol, un mármol no sé de qué país. Se habían choreado el aljibe, había quedado el agujero solo. Se robaban todos. ¿Y en repercusión? Nosotros agarramos, le hicimos una cama al presidente, le grabamos una conversación, lo llevamos a una casa, le pusimos, contratamos una empresa con todos, micrófonos, todo, las cosas que dijo. Y ahí lo grabamos y ahí lo echaron. Echaron a él, lo echaron a todos nosotros. Una banda nos fuimos. Pero le grabamos 90 minutos de los cassettes, 3 cassettes de 90 minutos. Te de acá, los cassettes. El vicepresidente que tenés, que se roba todo, no, pero Rodríguez, no, si no es Rodríguez de apellido, no, muchacho que está prófugo de la justicia. Todo así lo teníamos grabado. Al tipo. ¿Y en repercusión? ¿En repercusión qué? Boca y River. Son los dos, son los dos, son los dos y el fútbol se mueve por los dos. Y si, escúchame, los programas de qué hablan? ¿En alguna se siente más? Por ahí tiran el otro clásico, el otro, vos decís, el otro todo. El aliento, ¿se siente más en alguna que en otra? Son canchas distintas. ¿Qué quiere decir? Sí, que si ponés las dos hinchadas en una misma cancha, son parecidas. ¿Que una cancha suena más que otra? La misma gente, misma cantidad de gente, todo. Ahí, la cancha de River, tenés toda la pista, tenés, es muy grande. ¿Se siente más en la cancha de Boca? Se siente más en la cancha de Boca. Ahí no. En los palcos te tiran el café, vas a hacer un lateral, te tiraban, en los palcos viejos, estaban todos así, ¿te acordás? Te tiraban el café en la cabeza. ¿Cuándo hacías un lateral? No, y cuando mean todos los del palco, en una bolsa. ¿Cómo, cómo mean? Yo fui con San Lorenzo a dirigir y le digo al utilero, llévame un paraguas, porque son terribles estos de Boca. Me llevo un paraguas, se juntan en el palco, mean todo adentro de una bolsa, juntan la bolsa así y cuando venías en ping y te viene la bolsa en la jeta de meada. No, me río, pero es una... Es tremendo, es tremendo. Entonces, mirá las cosas que pasan. Entonces yo iba con el paraguas. Sí, me acuerdo, Seymar. El rusito que sacaba foto. El Soylo Horvich. ¿Eh? El Soylo Horvich. Me acuerdo, Seymar. Iba al lado mío y le digo, escuchá, correte porque te va a caer la bolsa de meada. Entonces voy con el paraguas y veo la bolsa. Le hago, tac, con el paraguas, al rusito. No, no, no. Al fotógrafo, todo meado. No, pobre rusito. Estamos en un programa de eso, Pilar. Es un gran. Bueno, es un gran. Señores, ¿algo más, Emi? Bueno, River, después de esto, ¿cómo seguimos? ¿Cómo? Quiero hacer el libro de Oscar Russo. No, River, las armas. No, llegó Kai como lo recibieron. Contratamos a Ramos. Contaba una más de River, ¿verdad? En River, contá eso. Una de River, contá. No, porque, bueno, de River también tengo varias. El Negro Palma tenía dos revolvers. ¿Cómo dos revolvers? Dos, estábamos todos. ¿Los jugadores tenían revolvers? Estábamos todos armados. Habíamos comprado dos revolvers. ¿Pero por qué? Íbamos con el SC a la cancha que todos pensaban. Desodorante y un revolver. Desodorante, perfume, qué desodorante. Un revolver adentro teníamos. Y cuando llegó Gregor, ¿viste? Habían dicho, ¿viste? Disciplina que venía a poner. Y fue un Elypín, un tiro en el medio del estadio. Pegó una explosión. Y le digo, ¿qué hace, Búfalo? Estamos recibiendo a Carlos. Nos recibimos a Carlos. A la noche tirábamos todo para el río, ¿te acordás? Probábamos las armas todas para el río. Y Gregor decía, va a haber un accidente un día, muchacho. No nos podían pagar. Ahí le mandó Eugenio Sosa, nuestro productor, la imagen de Boca con los números. La mandó Maurito Palazzo. Y mirá qué raro, ¿no? Porque Mauro me mandó una imagen de ese que la encontró. Sí, me escribió Mauro. ¿Qué mandó? De los muchachos de Boca con la camiseta pintada. Boca hacía de local de visitantes. Está en todas, Mauro. Boca hacía de local en otra cancha y teníamos monedas suspendidas por la vengana Basile. Fue en esa época. Tenía que jugar a 60 kilómetros de distancia. Era el reglamento. La vengana no pasó por arriba. Para mí va a ser un partidazo. Para mí eso está todo dado. ¿El domingo? Venimos de un gran superclásico. Por los destinos, por los destinos. No, no, para mí también. Y la cancha. Con agüita. ¿Eh? Ah, mojada de la lluvia. Pero no va a llover el domingo ya. ¿Qué tiene que ver? No va a llover más el domingo. Ahí está, ¿ves? Mirá, cabezón. Mirá. Así jugó Boca. Así jugué. Cacine, ¿sabés lo que agarró? Cacine agarró el Madrid. Es verdad. Un gran trabajo de alegre y... Ocho meses sin cobrar. Hubo un gran trabajo de alegre y... Antes de Macri hubo un gran trabajo de género y alegre. Ocho meses. Mirá, yo creía que era amarilla, era blanca. Era blanca, ¿viste? Te recuerdo. Bueno, Riven desde el equipo confirmado. Juega Nacho Fernández. Están los 18 concentrados. Juega Nacho. Hoy hubo un entrenamiento muy leve por la lluvia, pero la práctica de ayer ya lo confirmó y por lo que pueda... ¿Vos estás entrenando o no? Sí, sí, sí. ¿Hacés pretemporada? ¿Pero qué entrenan? ¿La plaza esa que van a caminar con Kai? Sí. Sí, sí. Eso no es entrenar. ¿El Kai sigue en contramano? No, no, claro. ¿Sigue en contramano el Kai? Bueno, voy a ver. Che, llaman a San Paolo y se puede haber perdido el 6 a entrenar. ¿Quién te quiere que entrenar? Tenés que ir a algún lugar para entrenar. Y te voy a decir algo. La plaza... Se entrena con un grupo en lo posible, porque si no, solo cuando te en medio te cansás para... Sí, señor, estoy de acuerdo. No, sí, sí, no, no entreno. En grupo es la única forma de entrenar bien. Eso de que voy a entrenar solo... No, no sirve. No, 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 no. No, pero igual es a conciencia el entrenamiento. No, señor. No, no es lo mismo, no es lo mismo, Seba. Yo te... No, porque el mismo grupo, cuando vos estás agotado, el mismo grupo te agotas. Yo no necesito que me empuje... A ver, yo no necesito que me empuje nadie. Con un profe. Yo me entreno fuerte. Así que no me jodas a mí. Yo necesito que nadie me diga, vamos, vamos, no. Yo soy el que dice, vamos, vamos. Así que no me jodas a mí. ¿Quién le va a decir, vamos, vamos, si va a entrenar solo? No, va a este, va a... Vamos, vamos, que está hablando como los alumnos. Va con el profe, va con el profe. De mí, yo entreno. ¿Con un profe? Un grupo y un profe... Sí. No, si es solo, dice. Puedo ir con Mauro Palacio. A ver, ¿querés ver si corro más que vos? ¿Eh? ¿Querés ir a correr? Pero no, yo entreno lo que tengo que entrenar. Cien metros, picamos cien metros, pim, pim. ¿Querés que hagamos... Bueno, en cuestión de entrenamiento a mí me da miedo una foto de Arcucci, ¿eh? No, no. Una foto de Arcucci. Arcucci. Pero escúchame, gemelo, tengo problemas de gemelo. ¿Qué estás haciendo en esa pose? ¿Qué pose? ¿Y ese señor te hace? Cosa rara, ¿eh? A ver, César. Es fuerte la imagen, ¿eh? César. Dani, es fuerte. Es la imagen fuerte. ¿Cuál es uno de los mejores masajistas de la Argentina? Sin los anteojitos. Yo te digo una cosa. A ver, ¿ustedes nunca estuvieron en una... Vos chiquitos estás en la cornisa. Son semanas que no hay que bajar mucho eso, ¿eh? ¿Qué cornisa? Está haciendo equilibrio, está haciendo equilibrio. ¿Querés que busqué fotos en el archivo de ustedes? En la camilla de masaje. Nueva sesión de masajes. Hoy sale trote bajito. Otra vez por el bajo. Todo bajo. Espero que sea uno de los últimos. Si pronto vamos a la normalidad. Con el Miguel Steam. Y le escribe, vamos, y acordate, hoy fluí. ¿Eh? Ah, y está vos en el box 170. ¿Qué haces si un amigo te dice fluí, cabezón fluí? Es el entrenador. Y te llama el gallego González y te dice, ¿eh? ¿Lo que es caída? Este es lo que sucede. Lo que sucede conviene. ¿Cómo es? A ver, les aviso. A este lo perdimos. ¿Me dejás preguntarle una cosa? Chiquito. No, dejáme decir esto porque están ofendiendo a alguien que es uno de los mejores masajistas de la Argentina. ¡Vamos! ¡Vamos! El timo es un fenómeno. El que lo escribió es un fenómeno, yo no tengo nada que ver. No, la carita así de alegría. Pero bueno, porque me duele menos. Porque me duele menos. Porque me duele menos el gemelo. Porque me duele menos. Porque me duele menos. Porque me duele menos. Porque me duele menos. Sin anteojitos. Yo te digo una cosa. ¿Y qué es eso negro ahorita ahí? Una cinta. Estás así caminando en la cornisa. Cabezón. ¿Qué pasa? Si te llama el gallego González y te dice, hola cabeza, hoy fluí. Lo voy en lo interno. ¿Por qué? Lo interno porque no me hablan. No sé qué quiere decir cuando corres, que corres suave. Lo que sucede conviene. Chiquito, sos libre. ¿Por qué? ¿Sos libre con tu cuerpo? Eso no tengo ninguna duda. ¿Sos libre con tu cuerpo? ¿Cada uno hace lo que quiera? No tengo ninguna duda. Podemos ir a River. No, voy a buscar en el archivo que tengo muchas fotos del señor Ruggeri en una camilla. ¿Sos libre con tu cuerpo? ¿Cada uno hace de su cuerpo? ¡Qué miedo me dio! ¡Mauro! ¡Qué miedo me dio, por favor! Saludos a Mauro Palacios. Ahí está. Escuchamos a Gallardo, escuchamos a Gallardo. Vamos a Gallardo. Ganarle y achicar la diferencia en el campeonato para quedar a seis puntos. Vos decís. Después está en la otra parte también, ¿eh? Pero en la vida, en la vida, muchachos, en la vida, muchachos, Juan, hay que arriesgar. Y vos podés ganar o perder. Bien, Maurito. Pero a mí hay que arriesgar y no quedarme a perder. Deme la formación. Qué buena frase, monstruo. Saludos a este Mateo, Mauro. Gracias, muchachos. Gracias. Que hagan la charla también. Deme la formación. Qué lindo que son. Bueno, Lux, Montiel, Maidana, Pinola y Casco. Poncio, Enzo Pérez, Rojas, Nacho Fernández, Elpiti, Martínez, Ignacio Escoco. Para el domingo quedar a seis puntos del puntero del torneo. Los mismos son para quedarse. A seis se gana igual, ¿no? Mauro. Abrazo, abrazo, Maurito. Juan, 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 por favor, Juan. Jimena Latorre anticipó la eliminación de River de la Libertadores. Iván, vos porque no crees. ¿Tampoco crees en la astrología? No, 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 no. No sé. Yo quiero ver las cosas. ¿Te tiraron las cartas alguna vez, Oscar? ¿Las qué? ¿Te tiraron las cartas alguna vez? Vos tenés que ir a ver la mano. No te persignamos. ¿No crees en esas cosas? No, algunas cosas sí. ¿No crees en esas cosas? No, mucho no. Y fue el brujo y pasamos. Sí, y pasamos. Yo creo que River tiene que llamar a Manuel. River tiene que llamar a Manuel. ¿A Manuel el mago? Al brujo. ¿A quién? No, el Manuel es el mago. Al quilombo que hay. Pollo, metete la pila. No entiendo qué está pasando. Manuel, Manuel. La astrología. A ver, ¿cómo sabe River de la selección? Astrología. ¿De qué signo sos? Acuario. Características de acuario. ¿Me pueden poner, por favor, características de acuario? ¿Alguien sabe características de acuario? Qué loco. A ver, ahora vamos a poner ahí, a ver si tiene que ver con tu personalidad. Quiero ver. Quiero ver. ¿Tenemos a alguien más de acuario? Sofía, ¿vos sos de acuario? Y Alves. Y tienen personalidades muy parecidas, ¿eh? No le doy bola al... Alves, ¿usted es de acuario también? A mí porque me dijeron, naciste en enero, sos de acuario. No le doy bola. Te ponen, en el amor, estás bárbaro. Esta semana estás bárbaro. La semana que viene, cagaste. Después, amor, ¿cómo ponen? Dinero. A ver, pará. Dinero. A ver. Semana propicia. No mires, no mires, date vuelta. Semana propicia para ganar plata. No mires, no mires, no mires. Alguna vez, todos tuvimos semana propicia para ganar plata. Esta vez me toca acuario, la otra, la otra. ¿Qué estación te gusta vos del año? Estación, que no haya muchos mosquitos. Cuando no están los mosquitos. ¿Te gusta más el invierno, entonces? No, no, el invierno no. Ahora. Invierno. Me gusta. De carácter, ¿sos sociable? Soy buena, soy buena gente hasta que me faltase el respeto. No, no, hasta que me faltase el respeto. Soy muy hijo de puta. Son muy altruistas, les encanta ayudar a los demás. Eso sí. ¿Viste? Que te va gustando. En contra, imprevisibles y tozudos. Sí. Estás detando. ¿Día de la semana que más te gusta? ¿Puede ser el sábado? El sábado me gusta. Listo, el sábado. Soy de acuario. Este soy de acuario. Te pegó todo. ¿Color turquesa? ¿Te gusta el turquesa? No, el turquesa no. Sí. ¿No sabes cuál es el turquesa? Soy blanco y negro. ¿Qué hijo de mí? Blanco y negro. ¿Qué te di cuenta? Bueno, pará, yo tampoco los tengo tan definidos los colores. Blanco y negro. Planeta. Está lejos Urano, ¿eh? Perfumes. ¿Y qué mierda me importa? Perfumes. Planeta Urano. Pará. ¿Y qué hago yo? A ver. Pará. Pará. Me voy a mi casa. ¿Qué hago con el planeta? Pará. Perfume todos los aromas naturales. Piedras preciosas y metales. Elecho y espliego. Me encanta esto. A ver. Los acuarios tienen una personalidad fuerte y atractiva. Muy bien. Hay dos tipos de acuarios. Uno es tímido. ¿Sos tímido? Yo, sí. Sensible y paciente. No, este no, ¿eh? Sensible y paciente. Sensible y paciente. El otro tipo es exuberante. La paciencia que tengo con ustedes. Vivo y puede llegar a esconder las profundidades de su personalidad debajo de un aire frívolo. Epa. Ambos tipos de acuarios tienen una fuerza de convicción y de la verdad muy fuerte. Muy bien, ¿eh? Y son tan honestos que saben cambiar sus opiniones si aparecen pruebas que muestran lo contrario de lo que pensaban antes, ¿verdad? Vos dijiste que Casey ver a San Lorenzo como pifiaste. Ahora, escuchá. Los acuarios son capaces... Hay que hacer un curso para... Hay cursos. Los acuarios son capaces de ver los dos lados de un argumento por lo que son uno de los signos más tolerantes y sin prejuicios de todo el zodíaco. Están abiertos a la verdad y dispuestos a aprender de todos. ¿Viste? Me encanta esto. Son divinos. ¿Vieron? Me encantó esto. Soy espectacular. Soy espectacular. Soy un osito de peluche, Casey. Los acuarios no son espectaculares. Ustedes están hechos mierda todos porque si me pusieron esto a mí, a ustedes... No se compara. Perdón, no entregan su alma con facilidad. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Viste, te quejaste y tenés razón en todo. Son un tanto pijoteros y es difícil sacar... Esta la está mandando. Bueno, señores. Tenemos que hacer una pausa. Tenemos que hacer una pausa y ya regresamos. Ya regresamos. ¿Podemos leer el de otro? Por favor. Por supuesto. Vamos a la pausa. ¿Cuántos megas tenés tu casa? ¿Cuántos megas tenés tu casa? No sé, eso lo hace Nancy con las chicas. ¿Qué sé yo? Si yo no uso nada. No uso la computadora. ¿Y streaming usás? No tengo computadora. ¿Es qué? No tengo nada. Y el otro día ya, tío, empecé a ir a... Cada vez que me invitan a una fiesta voy sin teléfono. Empezo ya a sacar el teléfono. Día por medio. ¿Tu idea es no usar más teléfonos? Es lo posible. De a poquito. ¿Qué vas a tener? ¿Waqui-toqui? Nada, nada. Hay unos muy lindos de Capitán América que tiene mi hijo que vos... Lo que pasa es que son 50 metros. Nada, nada. Como dijo el técnico de la selección española, no me presenten más a nadie porque no quiero conocer más a ninguna persona. ¿Vos no querés conocer más a nadie? Sí, pero por ahí hay gente interesada. Por ahí hay gente que te quiere contactar por una publicidad. Mirá qué lindo grupo conociste este año. Mirá si esa postura la tenías el año pasado. ¿No nos conocías a nosotros? No. Mirá lo que estarías perdiendo. Ya nos conocías, no somos nuevos. No, yo los conocía a todos. Te sacamos de la siesta. No, sabés cómo estaba yo. ¿Estás mejor que ahora? No, estoy bien. El día que esté mal me voy. Más allá del contrato que me hicieron firmar que hay 700 claus. Ah, sí, si te vas... Más IVA. Si te vas a tener que... Esta chiquita me decían, lee, lee, ¿sabés cómo la pasaba? ¿Te ha dicho una cosa? Si te vas ahora nos quedamos con la casa tuya. Está todo embargado, todo nuestro. ¿Sabés cómo salgo a matar gente? ¿Sabés cómo salgo a matar gente? ¡Oh, oh, oh, oh! Hace falta. ¿Sabés que el otro día Pollo siguió uno al baño? ¿Siguió uno al baño? Para hablar de él. Fui al baño con uno de acá. Por el... Porque hay un problema. ¿Cuál es su problema? Y no sé, me dijeron, ese es. Entonces... No estaba de buen día, es que le dijimos. Y me dice, me dice el tipo, no, no, yo ahora no, qué sé yo. Y le digo, lo seguí al baño. Nos pusimos a mear ahí. Y me daba la espalda, me daba la espalda, ¿me escuchás? Me daba la espalda como diciendo, ¿qué te voy a mirar? ¿Qué me voy a poner a mirarlo, no? Y la verdad que sí. Estamos así, estamos charlando así. Ahora, es una locura esto. Sí, es una locura. ¿Por qué? Y cómo vas al baño vos. Está mal aire. Pero si voy a hacer pis. ¿Y qué haces en el baño? ¿Qué querés hablar? A ver, ¿cómo haces? Mirá, igual que yo, la misma postura. Está bien. Pero el tipo se me dio vuelta acá, como diciendo nada. No, no miré. No, no miré. Y ahí le hablé, en el baño le hablé. Ahora, claro, no hay nada más incómodo que estés haciendo pis. Y te vengan a hablar. Y después, la verdad. La letra chica, justo. La verdad, el baño es bastante sucio. No, mentira, mentira. No, no, sucio este. Mentira. Es sucio ir al baño. Tocan todo, lo meten en la mano. Este está impecable, te juro. Sí, está impecable, pero parece uno de los cinco tres. No es para discutir un contrato. Vos terminás. Sí. ¿No? Sí. Hace falta. Pará, pará. ¿A dónde vas después de terminar? A lavarse de la mano. Lávarme la mano. ¿Y qué haces? ¿Qué abrís? La canilla. La canilla. Primero agarro un papel, abro la canilla con el papel. Disculpame, que sí, sí. Vean todos, los miré. Van todos y enganchan directamente la canilla con la mano suca. Por eso está como en los aeropuertos, que vos ponés la mano abajo de la canilla sin tocar nada, ponés la mano abajo de la canilla y empieza a salir el agua. Qué ver. Estábamos en Boca que concentraba, yo 18 años, la primera llegada a la concentración con esos monstruos, con todos, suñé, con pernilla, me dice, nene, ¿vos tomás vino? No. Vos comés conmigo. Porque te acordás que había cuatro y una botella de vino. Entonces agarraba a los tres pibes y le decía, vos tomás vino o no, vos tomás vino o no. Ustedes comen conmigo. Y yo la llamaba a mi vieja y le decía, mami, gati, come conmigo, come conmigo. Y después me di cuenta que se tomaba el litro de vino. Es buenísimo, es buenísimo. Gabo dijiste, me quiere gati. Me quiere gati y le contaba a todo el mundo. Gati come conmigo. ¿Sabés lo que era gati en ese momento? Que el tipo diga, quiere comer con vos. Fue un gran ídolo de Boca. ¿Cómo no tomaba vino, se lo tomaba todo él? Éramos una mesa de cuatro y una botella de vino para los cuatro, cada uno se la tomaba él. Bueno, señores. A nadie le gusta perder, pero se puede, de esta manera, cuando, como dice él, nadie se guardó nada, y bueno, ¿qué vas a hacer? Si hay una manera de perder, si hay una manera de perder, si hay una manera de perder, si hay una manera de perder. Si hay una manera de perder, si hay una manera de perder, si hay una copa américa con un pelaje Romes. ¿Herraste penales, cabezón? Vamos. No patié mucho. ¿No patié verdad, Fred? No patié uno. El último. 100% efectivo. ¿Ah, patié de los cinco? Erró Maradona, Pelé, Messi. Yo lo erré. Es Gardel, ¿no? No pierde nunca. Él lo pierde. Bueno, ¿y qué querés que haga? Erraron todo, yo no erré. Muy bien. ¿Cuánto pateaste? Qué feo, qué... ¿Qué el Atlético no te pongan la liga? Porque hubo muchas definiciones por penales. Te querés mucho, ¿no? Muchas definiciones por penales. Te querés mucho, ¿no? Sí. ¿Y en las definiciones por qué no ibas a rugar? Quiero vivir. Me gusta vivir. ¿Pero te mirás al espejo y decís soy crack? No. Feliz de la vida, feliz de lo que me dio Dios. ¿Te mirás al espejo y decís soy crack, la rompo toda? Ah, ¿qué tal o qué vos? ¿De qué patada te acordás? Que decís... Sacaba el chile. Sí, sacaba el chile. No, la chile no, porque no lo agarraste. La parte no lo agarró. La parte no lo agarró. No, la de Careca 3 en México. Esa, esa sí. ¿Quién? Ese Careca 3, uno que jugó en la selección muy bien. Ah, que no fui te abocada. Que te rompí. ¿Cómo fue? Que lo fuiste abocada. Entró, me pegó una pina y se fue. ¿En el 91? En la Copa América. Con Brasil que le ganó. ¿Y vos cuándo lo enganchaste? 3 a 2. ¿Cuándo lo enganchaste? Dos años después. ¿Y no sé si te había pasado nada más? ¿Cómo le tomó la patente? Lo tenía, lo tenía, pero son cosas que te da, viste, que te da el señor. Me da la posibilidad. Ah, vos decís que el señor en quien que... O sea, vos decís que Dios... La venganza. Vos decís que Dios... Eso de pegarle a el otro cachete. Vos decís que Dios te puso... Tomá, pegale a Carex. Tomá, date el gusto. Claro. Diente por diente. Te digo... Si están un par de curas, se están tirando de... O sea, vos decís... Bueno, un par de curas. Opina de todo, es tremendo. Es el panelista más completo de la historia. Bueno, el cura de mi barrio. ¿Sabés lo que me siguió para que me case con Nancy? Dale, casate. Te tenés que casar. Le digo, padre... Hace 30 años estamos bárbaros. No necesitamos casarnos. ¿Para qué? No, porque yo te quiero casar. ¿Cómo terminó la historia? Se casó el cura. ¿No es un tipo por él? No, no es un tipo por él. Qué bárbaro. Se casó el cura. Que ya no me cura, obviamente. Lo busqué y lo encontré. Y lo te casaste vos. Y sí, me enamoré. ¿Y vos no te cansaste todavía? No, no. Es muy fuerte. Es terrible. Pero bueno. Ahí está. Ahí está la patada. No, qué patada. Mirá la piña que ya me pegó. Me rompió la... Me quebró. Mirá, ahí me dio. Ah, ahí te pegó. ¿Viste? Sí, sí, sí. Fue derecho a pegarme. Mirá, mirá. Es el otro careca, eh. Careca 3, un rubio. Sí, sí, sí. ¿Te lastimó? ¿Me quebró la nariz? ¿Y cómo fue el día que lo... Ahora te pegó bien, eh. No, después... Pará, pará. Después fui al micro de los brasileros. Me le metí con hielo, así. ¿Te subiste al ómnibus? Subí. Estaba allá atrás. Las patadas y piñas que me dieron cuando subí. ¿Los compañeros? Sí, sí. Los brasileros. ¿Fuiste solo al micro? No. Sí, fui a buscarlo. Pero no sabía las piñas que me dieron y las patadas. Me bajaron del micro. Pero vos sos un verde. ¿Cómo te mandaste a él? No me importa. Le dije, ya te voy a encontrar. 91. 93 yo, América y México, juego. Partido con el Monterrey. Estoy en la charla con el Zurdo López. Y dice, bueno, de 9, careca 3. Le digo... Uy. No, porque es goleador. Le digo, sueldo, este careca 3, un rubiecito de la selección de Brasil. Sí. Olvídate de eso. No juega. No, me dice, ¿te van a echar? No me van a echar. Quedate tranquilo. Salimos a la cancha en el Azteca. Salió el Monterrey. Yo corriendo al lado del Monterrey. Viste los equipos. Salimos, yo me fui con el Monterrey y al lado de Careca. Le digo, ¿viste las cosas como son? Mirá la hora. Ahora te quiero ver. Ahora vas a ver lo mal que la vas a pasar. ¿Y qué hizo? A los 20 minutos, dividida, careca en el suelo. Camilla se me va. Se me va de la cancha. No había sido vos el que lo había enganchado. Sí, yo. Se me va 20 minutos corriendo la camilla y diciéndole, no te vaya a la concha a tu hermana que no te pegué todavía. Y el tipo picó y se fue a la mierda. Se fue de la cancha. Igual te ganó. ¿Puede ser que ganó Monterrey? Ganó Monterrey en Monterrey y nosotros le ganamos, no, empatamos. Empatamos. ¿Quedaste caliente igual? Quedé contra mí caliente. ¿Y querías pegar más? Porque ahí sí, yo sabía que no lo veía más. ¿Está Careca 3 todavía? No sé yo, no. ¿Querés que lo metamos un día al aire? Hay que llamar. Careca 3, buenas tardes. Careca 3, ¿cómo le va? No sé por qué entró a pegarme. Entró. Me pegó y lo echaron. Pero me parece que fue sin querer. No. Bueno. Piñón infernal, piñón a su paz. Querer lesionar a un rival, ¿no? Sí. Qué triste. Ahí sí, eso sí. Bueno, la pausa, señores. Y ya seguimos con más leyendas del fútbol. ¿Qué pasa en cómo le va a ir a... ¿Se acuerdan cómo se lavaba boca muchas veces? ¿Cómo se prepara? Escúchame. Están los partidos. Estos partidos. Es otra cosa. Son tan especiales y son tan peligrosos que hasta algunos jugadores se juegan la continuidad. Sí. No, no. Los jugadores importantes, clave no. Los otros que están medios ahí, saben que si... Después cambian la historia. Algunos. Se tienen que ir. ¿Te acordás Ramiro Funes Mori cuando empezó a hacer lo que lo llevó a la selección? El día que le hizo el gol a Boca. Hasta ahí generaba dudas. Él hizo el gol a Boca y le cambió la historia. Un poco la gente, vos ante este partido, ¿qué estabas pensando en el rival? Estás una pregunta que yo te hago a vos. ¿Qué? Contále a la gente vos en este partido, ¿qué estabas pensando? A mí me estás hablando vos. Sí, a vos. Contále a la gente qué estabas pensando en este momento. Yo estaba pensando en el rival. ¿Qué tenía que marcar? ¿A quién pegarle? ¿Cómo lo tenía que marcar? ¿Y a quién tenía que ir a buscar? ¿A quién tenía que ir a clave? ¿Cómo estaba? ¿Qué hacía? Son partidos únicos. ¿Qué hacía? Si sos el 6 de River el miércoles, ¿a quién vas a buscar de Boca? ¿Y quién juega ahí? Tevez, Cardona. Cardona juega más para allá. ¿A quién vas a buscar? Y Tevez lo voy a tener más cerquita. A Tevez le podría decir de todo. A Tevez. ¿Qué le dirías, por ejemplo? Tevez no pica igual. Tevez no pica igual. No, no, pará. Tevez jugaba de calcio. Tevez te come con un pancho igual. A los muchachos, más vale. No, me gameteaba. Puede ser. No es que se asustan. Porque Tevez le pegá y se levanta y te vuelva a encarar. No le importa. A Guanchope, a Guanchope, juega a Guanchope, le pegá. ¿Y qué te crees? Que el toro ese, el gordo, negro, grandote, va a venir, te va a decir... Argentino, yo no voy a buscar a Cardona, por ejemplo. Estoy asustado y se van a meter a la cancha. ¿Por qué le ponen nerviosos, sis? No, le voy a entrar. Hay algunos, nosotros en el ventuario, hay algunos que sabemos que son saltarines y otros van y te meten. Y a otros lo van a buscar para que lo echen. Claro, eso iba a decir. Pablo Pérez, por ejemplo. Pablo Pérez es un caramelito. O Enzo Pérez. Pero caramelito. O Enzo Pérez. Mirá que juega bien. ¿Vos lo hacés echar a Pablo Pérez? Pablo Pérez lo hacés echar. Enzo Pérez parecido. Pero Enzo Pérez se calienta, pero no es tanto como el otro. No, no, se calienta. El otro calienta, no, pero el de Boca se calienta. ¿A Poncio le metió la ficha? No se enoja. Poncio no se enoja. Tiene eso él. Porque Poncio es vivo. ¿Piti Martínez? Sergui y Poncio. No, el Piti, no, que se va a enojar si es un atrevido. Pero el de Boca, Pérez, es un caramelito. Para empezar a hablarle de entrada, mamita. Las patadas, las voladoras que te tiran. Pero nosotros, pero esto es lo que yo les digo de verdad. Estas cosas se hablan en los vestuarios, se hablan en los previos. Pero hoy, si están concentrados a la noche, mañana, empiezan a decir, escuchá, mirá que este se calienta si le decís tal cosa, porque nos conocemos. Primero pégale vos, después le pégale vos. Raúl te dice, no, mirá que si le decís tal cosa se calienta. Entonces ya es un jueguín. Se habla, ahí dentro del campo de juego, muchachos, se habla mucho. Está muy bien. Se habla mucho, está bueno. Se habla. Se habla porque son partidos. Ayer el papá, vea, yo le dije al jugador de San Lorenzo que estaba del lado, le dijo, me metí a lo ese, que es horrible. ¿Viste? Y lo escuchó. Y se tuvieron peleando con una hora. La gran marcheta, ¿no? Dios mío, la gran marcheta. Bueno, señores. Vamos con Juan Fernández. Juan, cerramos boca, estás en Casa Amarilla. Qué partido el miércoles. Sí, la práctica. Mirá ahí cuando lo amoneta. Ahí hay que ir, ahí hay que ir. Ahí hay que ir y decirle que te amonesto más. Más las cosas que le dice el árbitro. Lo amonestó más, le decís lo que hagan. Si sos el 8 de Argentinos, yo no sabés qué cosa te echa. Te buscan a vos, siempre te buscan a vos. Muchachos, yo. No, pero ahora si sos el 8 de Argentinos, yo. Va y le dice, te amonestaron más. Cuando están levantando la mano, en ese momento que está hablando, mirá, mirá, andá, andá, al árbitro. No, siempre te buscan a vos. Mirá, mirá. Siempre te buscan a vos. Y si no le va a decir al árbitro, para mí te puteó. No, él te putea. No, él te putea. Ahora, yo tengo una puteada. Qué hagas, sí. Él te puteó. No le dijiste nada. Ahora tengo una puteada yo libre. Ahí adentro te ríe. Una libre, una libre. Muy linda, ahí adentro muy linda. Qué linda. Muy linda. Eso es lo que más se trae. Y a ustedes lo dejan. Yo le dije algo a Ángel Sánchez. Y a mí casi me echa del predio. Claro. Nada comparado a él. A ver, Ángel, te lo ves. Si un día le dije a Baba que recién empezaba el día de Gustavo Marci con cancha de Boca, yo jugaba para el Platese. Y le dije, pero si te estás puteando. Y me dijo, pues callate, pendejo, andá para allá. Claro. Baba, claro. Qué lindo. Y vos, Ángel Sánchez le dijeron de todo. De todo, de todo. Y bueno, pero... Y a él me dijo, me hizo la de Martínez. Te desbordan todos los tiros. Bueno, esa posibilidad tiene Poncio de ir y tirarle algo al árbitro. Y al árbitro la deja pasar. No lo puede ir a decir un pibe. ¿Entrarías con alfileres también o no? No, no. Ya no alfileres. No, alfileres no. Algo peor, alguna escopeta. No, Colorado Suárez sí, un partido. Colorado Suárez. Ah, Jorge Coma. Colorado Suárez. Boca, vele. Comitas. Comitas que nos hacía goles. Era tremendo. Era tremendo. ¿Y quién le hizo? Corne. Estamos así, paró y se escucha. ¡Ay! Sale corriendo Coma. Hasta la mitad de la calle. Una mancha en el pulmón derecho de sangre así. Un balazo. Colorado, ¿qué es que lo hiciste? ¿Qué pasó? Le clavé una aguja. No sé, creo que le toqué el pulmón. Un disparado. Un balazo. Nada, ¿y vos querés? ¿Qué querés? Quiero mejorar el fútbol yo. Vamos a... Yo quiero dejar más... Bánqueme un segundo. Juancito Boca. Se va. A ver, la práctica ha terminado. Se va. Para tranquilizar a todos, la salida de Pablo Pérez tuvo que ver con un calambre. Igual que lo de Leo Jara, que después el gol... ¿Sabés qué creo? Y esto es porque lo abrigué. Que los jugadores... Que los jugadores... Confían. Sintieron. Sintieron. Así como había un montón de señales, el arco que se te achica, el arquero que figura, se te lesiona a Gago, se te lesiona al otro, el otro choca yendo a ver a Maluma, el otro te manda saludos de un chat. Bueno, creo que los jugadores se dieron cuenta de que así como pasaron todas malas, también se dieron alguna buena. Estaban muertos. La verdad... Se fueron señales. Se vieron fuera de... Eso pasa a mí. Eso es verdad. Me pasa a mí. Yo pensé, la verdad, dije, listo. Claro, que no tenía razón. Pero escúchame, sí. Buenas noches cuando terminó el partido que estábamos mirando. Sí, igual no puedo mirar. ¿Te fuese algo? ¿Te fuese algo? Yo no puedo creer que estemos mirando un partido, que uno esté preocupado, porque si hay algo para tomar. No digamos quién, ¿no? Yo no puedo creer. Estabamos mirando un partido y el otro estaba preocupado porque no tenía la bombilla. Yo no puedo mirar más un partido con usted. De verdad, ¿eh? Yo te juro, por Dios, yo digo, estos pibes no son conscientes. Pero yo te pedí agua. ¿Qué me ponchás? Yo. ¡Lacame a mí! Yo pedí agua también. Sí vos pediste. Y el que trajo el mate sin bombilla, yo traje agua. ¿Qué pasa? ¿Y qué te respondí? ¿Cuál es el problema? ¿Y qué te respondí? Traje agua, me estaba aguando, nos dieron unos sándwiches y no había nada. ¿El otro? Tuvimos que masticar una pastilla para crear saliva para que nos pase el sándwichero. ¿Qué tenemos que hacer? A ver, ¿cuál es tu problema? Vos si no comiste nada, si no comes harina. No, harina no me traigan harina. Que te haces ahora el flaco, el modelo. Pará, pará, pará. Sacame la foto. ¿A dónde vas? Al Instagram, al Cos, al Facebook, al Tulsa. Todos los facheros así, mamá. Era para tomar el día. Venís a correr con el agua, por favor. Nunca en mi vida en un partido tomé agua. ¿No le cambiamos el tono? ¿No le cambiamos un análisis? ¿No le cambiamos un análisis? Pará, Oscar. A ver, qué es una locura. Pará, pará, no grites. A ver, pará, estamos mirando un partido. Lo bueno es que te hiciste cargo, porque yo no pedía agua. Yo sí, yo porque yo quería tomar algo, si me dieron sándwich y no había nada para tomar. Es una locura decirle, Gallego, Uge, trae agua, trae agua. No, de verdad te lo digo a vos, chiquito, que te reís. Pará, Oscar. Oscar, Oscar, ¿te diste cuenta de algo? No, a vos estabas. Ay, es de loco, porque estamos mirando el partido, ¿cómo vas a pedir agua? No, ¿y qué? ¿Me muero ahogado porque estoy mirando el partido de Argentina y tengo que esperar 90 minutos para tomar agua? De verdad te lo digo. No, muchachos. Que ya que largaste así, me atacaste. Estamos locos, muchachos, estamos locos. O sea, hablamos de Argentina casi afuera del Mundial en un tono moderado. Y de que alguien pidió agua a los gritos. Estamos locos, muchachos, estamos locos. A vos te calientas que no nos vamos a ir. A mí me mata que no nos vamos a ir. ¿Eh? A mí me mata. Estaba muerto, Oscar. A mí también. Pero si el fútbol es una locura para el fútbol argentino. Ayer estaba muy golpeado, Oscar. Lo que pasa es eso, pero que vengas acá porque pido agua. No, ¿y qué hago? No como más ahora. Hasta el miércoles, hasta que termine el partido con Ecuador, no como, no tomo nada. Me quedo así, muchachos. ¿Eres agua? Nada. ¿Te levantás? Y me estás diciendo que yo pedí agua y le estás diciendo a los jugadores que se vayan a la tarde a ver la familia. Y yo, porque tomo agua, me decís a mí que voy a tomar un vasito de agua. No, no. Por Dios. Y le decís, ves de decir, como el otro día, dijiste, mamita, vos también tenés unos quilombos. Yo te voy a decir algo. Pará, no, pará. El otro día pará. Vamos a la pausa, vamos a la pausa. No, no, no. ¿Qué estás haciendo enojado? Vamos a la Argentina. ¿Por qué vas a hablar de mí? Vamos a la Argentina. No, 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 no.